Te recuerdo a tu amarga, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa hacha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena así, de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¡Gracias! 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 Manuel, te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!